El programa de custodia agraria se basa en el acuerdo de prácticas agrarias sostenibles. Por un lado, el agricultor se compromete a adoptar una serie de buenas prácticas agrarias que beneficien el medioambiente. Por el otro, el GOP Menorca, en reconocimiento a este compromiso, ayuda a los agricultores y agricultoras por diferentes vías. Una de ellas, y de hecho de las más valoradas, es la promoción de sus productos. Desde el GOP tenemos clarísimo que la viabilidad económica de la actividad agraria es la clave final para el mantenimiento de estas buenas prácticas agrarias que queremos fomentar. Si queremos que el modelo agrario sea sostenible a nivel ambiental, tendremos que asegurarnos de que también lo es a nivel económico. Porque si no, nos enfrentamos a dos posibles escenarios. O bien la intensificación de la actividad agraria, o bien su abandono. Y no queremos ni una cosa ni la otra. En Custodia Agraria basamos la promoción de los productos de los agricultores y ganaderos adheridos al programa en su valor añadido. Hacemos una promoción diferencial de estos, poniendo en valor los aspectos beneficiosos de su gestión agraria para la sociedad. Por eso hemos creado un logo que lo resume en tres palabras. Salud, naturaleza y proximidad. Salud porque son productos sanos, producidos sin químicos y de temporada. Naturaleza porque preservan el entorno y potencian la biodiversidad. Y proximidad porque fortalecen el tejido productivo local. Así, esta imagen diferenciada ayuda a los productores en la comercialización de sus productos. La promoción de productos la hacemos a través de diferentes vías. Uno es a través de crear imagen de marca, que ayuda a los consumidores a identificar los productos de Custodia Agraria. Y tenemos, por ejemplo, etiquetas, bolsas de papel y bolsas reutilizables para ventas y entregas a domicilio. Y también manteles y carteles para ferias y mercados. Por otro lado, organizamos eventos a nivel local para dar a conocer a los productores. Y queremos crear conexiones entre productores y consumidores. Así que organizamos degustaciones, excursiones en fincas, eventos artísticos, muchas veces en torno a la gastronomía. Y vendemos productos en las tiendas del GOP. Además, damos visibilidad a los productores y difundimos el valor de su trabajo. A través de redes sociales y el entorno digital. Tenemos un catálogo de productos y productores. Y difundimos vídeos en los que ellos explican el valor diferencial de su gestión agraria. Y estamos también en redes difundiendo los aspectos positivos de sus productos. Y poniéndoles cara y nombre a los productores y a las productoras. E informamos sobre los eventos que organizamos. Por último, nos encargamos de concienciar a los consumidores de la importancia de sus decisiones de compra. De cómo es una dieta sostenible, basada en productos de temporada. Y de la importancia de pagar un precio justo por los alimentos. Esto lo hacemos a través de múltiples materiales. Como folletos, la web. Así como a través de apariciones en prensa, artículos del newsletter del GOP. Charlas públicas, presencia en ferias locales y muchas más cosas. Estamos siempre recordando a los consumidores su papel determinante para conseguir un modelo agrario sostenible. Gracias a todas estas acciones, los productores de custodia agraria incrementan la viabilidad económica de sus negocios. Y esto les motiva a seguir siendo un ejemplo de sostenibilidad. Su experiencia acaba sirviendo como un referente para otros productores que se quieren unir al movimiento por la sostenibilidad. En este vídeo hemos hecho un pequeño resumen de la estrategia de promoción que tenemos en custodia agraria. Y también trabajamos haciendo actuaciones directas en fincas, formaciones y asesoramientos. Y trabajando con la sociedad a través de la educación ambiental, el voluntariado y otras actividades que explicaremos en los otros vídeos.